De los temas que tienen historia, pero ahora el mero estilo, se quede como a Mau, y así suena, Max Manuel, Manuel, bailele mica. Estos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré, al ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti, y lágrimas y gotas quisieron cantar, al ritmo de la lluvia. Lluvia, baby, ¿de qué le esperaré? Aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Y para todas las brujitas, sería el terreno. Y esto suena. Presiona. En la placita de la viejo arriada, dicen que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si es lo que dice. En la placita de la viejo arriada, dicen que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si es lo que dice. Ay, ¿qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos? Te aseguro que no asustarías a nadie, por lo que yo te tengo pensado. Y yo le daría a la brevita, y yo le daría a la brevita, y yo le daría a la brevita, y yo le daría a la brevita. Vamos a bailar, vamos a gozar, es un nuevo ritmo, que sabroso está, este nuevo ritmo, hay que disfrutar en todas las muchachas. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, es un nuevo ritmo, que sabroso está, es un nuevo ritmo, que sabroso está. Así todo un ángel se, hay que disfrutar. Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de ladito, ay qué rico está, todas las muchachas. Pasen a bailar, pasen a la pista, hay que disfrutar, un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de ladito, ay qué rico está, todas las muchachas. Pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar. Pasen a bailar, pasen a la brevita, y yo le daría a la brevita, y yo le daría a la brevita, y yo le daría a la brevita. Pasen a bailar, pasen a bailar, pasen a bailar, y yo le daría a la brevita, 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 y yo le daría a la brevita. Y puro villaguerrero, oiga Y de bajo fachanito Así suena la máxima ley, oiga